Este domingo 16 de abril será la tercera edición de la carrera del agua que organiza la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón, que comprende un recorrido de 10 kilómetros. Saldrá del Parque San Isidro del General y la meta es en la finca La Fundación, ubicada en Barrio El Encanto en Quebradas. El objetivo de la competencia es hacer conciencia de la importancia de cuidar el agua y a la vez generar recursos para la organización. Por esa razón también en la finca se tendrán una serie de actividades recreativas. La actividad comienza a las 7 de la mañana y la idea es terminar 1 o 2 de la tarde. Vamos a tener pintacaritas para los niños y para los grandes también. Va a haber una muchacha que va a estar en esa tarea de pintacaritas. Luego vamos a tener zumba, así es que si usted quiere ir a mover el esqueleto también después de la carrera, se apunta y ahí la pasamos bien. Zumba. Después vamos a tener para los niños y los adultos y los que quieran una caminata perro cross. Es decir, le estamos pidiendo a los niños, a los que quieran llevar sus perros, a sus mascotas. Entonces, vamos a tener una caminata, vamos a tener un regente que les va a explicar cómo se manejan las mascotas, nutrición, alimentación, cuidado, higiene, hábitos, enseñarle como dicen mañas o piruetas que hagan, ¿verdad? Entonces, vamos a tener rifas y premios también para esos perritos, el más bonito, el más chiquitico, el más grande, el más gordo, el más pintado, el que tiene el rato más grande, qué sé yo, el que hace la mejor pirueta. Y entonces, la idea es un día para compartir con la zumba, con el perro cross, una caminata, bata pelada, para andar de puntillas, el que quiere irse al río, una posa en el río. Es decir, vamos a tener música, vamos a tener rifas, premiación, vamos a tener de todo y para todos los gustos. En la actividad también se tendrá la participación de los vecinos de la localidad, quienes esperan vender comidas para recaudar recursos con el fin de mejorar el camino del astre. Sí, bueno, la idea es que el evento no sea solo una carrera que llegó la gente, estuvo aquí media hora, dieron media alta y se fueron. La idea, y estamos invitando a todo el público, es decir, que vayan, vayan con su familia, es un ambiente familiar, participan, por ejemplo, con el perrito, el perro cross, de la zumba, de la caminata por el sendero de la finca, que son como 800 metros, que conozcan la finca, porque esto es de todos, no solo de cuatro personas, nada más, no, es de todos. Entonces la idea es ir transmitiendo la importancia del agua como un recurso que es humano, como un recurso que es de todos y no solo de unos pocos. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 8819-7477.